Voy a sobrevivir 100 días en Minecraft 1.21, la nueva actualización que agrega nuevos mobs, nuevas estructuras y una nueva arma capaz de derrotar al Ender Dragon de un solo golpe. ¿Puedo conseguirlo? Quédate al final para averiguarlo. Exponemos en un bioma de bosque, bastante buen spawn la verdad. Hacemos pico de madera y todas las herramientas básicas de piedra. Conseguimos algo de comida del cerdito. Un portal en ruinas ahí. A ver que tenemos por aquí, zanarias doradas, pepitas de hierro, botas de oro con protección 4, ok, bastante bien. Y con estas pepitas de hierro me hago un lingote de hierro y un escudo. Ya que es bastante útil para si no morir de una explosión de un creeper. Ok, vamos a agarrar algo más de carbón por aquí. ¡Uh, una mancha! ¿Y qué les dije? El escudo iba a servir demasiado. ¿Pero cuántos creepers hay aquí? ¡Es 5 creepers! ¡Uf! Estaría más que muerto de no ser por el escudo. Y en ese cofre tenemos... ¡Un diamante! ¡No te lo puedo creer! ¡No, y el creeper explotó ese otro carrito! Ah, pero aquí había pura basura. Ok, tenemos más hierro por aquí. ¡Wow! Cambiaron el sonido de las telarañas al romperla. ¡No, zombie chiquito! ¡No, pero cuántos zombies hay aquí! ¿Qué es eso? Soy yo, se generan más enemigos en esta versión. Ok, vamos a calentar todo este hierro para hacernos más armadura. Tengo miedo, se escucha muy cerca estos mini zombies todavía. ¡Uy, qué bueno que se cayeron aquí! ¡Y listo! Estamos full hierro. También me voy a hacer un arco. ¡Oh, un spawner de daños venenosos! ¡No, no, no, no! Por ahí ya no paso, por ahí ya no paso. ¡Ojito! ¿Qué es eso de ahí? Tenemos otro diamante. Espera un momento, esto es la nueva dungeon, ¿cierto? ¿Qué es esto? ¡Ladrillo de tuf! ¡Wow! Aquí se está. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Bueno, no es el mejor cofre que he visto en mi vida, pero ¿qué? ¡Oh! ¿Qué? ¿Aquí se mueve? ¿Qué lanza? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, 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 muérete, muérete, muérete. ¿Qué es esta cosa? Un wither de viento. ¿Puedo romper el spawner? No, ok. El spawner está de aquí. Esqueletos de veneno, ¿desde cuándo? Me voy a morir. ¡Oh! Quitan un montón de vida. ¿No sabes qué? Tan solo me quedan tres pedazos de comida. Y aparte, tan solo tengo una armadura de hierro. ¡Uh! Más diamantes. Bueno, los cofres son una basura, ¿eh? Poco se habla. Pero sé que hay un lugar donde hay cofres con buen loot. ¿Por qué hay un cactus aquí? ¡Uh! Pociones de vida. ¡Oh! Ok, ¿sabes qué? Creo que no estoy preparado todavía para esta dungeon. Así que regresaré a esta dungeon después. Ahora que estamos en la superficie, mi objetivo va a ser encontrar una aldea o un buen lugar donde construir una base. Y claro, también conseguir más comida, que apenas sí tengo. ¡Ojo! Otro portal en ruinas. Y tenemos más obsidiana y un poco de oro, ¿ok? No está nada mal. ¿Asada con fortuna 3? Pues para los cultivos me puede llegar a servir. Así que decidí calentar la comida que tenía y con los diamantes que conseguí de la dungeon me hice un pico de diamante. Para así poder conseguir la obsidiana necesaria para hacer un portal al nether y una mesa de encantamientos en un futuro. Ok, tenemos una jungla por aquí. Me llevaré algo de bambú por si acaso. Y tenemos melones por aquí. ¡Oh! ¡Una aldea! Ya era hora. Y el nuevo tipo de perro. Este es como cafecito. ¡Dow! Primer perro de la serie. Vamos. Ven aquí a la aldea. Es hora de dormir. Y hay muchos mobs aquí. Lo siento, señor aldeano. Bien, pues ahora es momento de hacer lo que cualquier jugador de Minecraft haría. Robarme una casa de los aldeanos y guardar todas mis cosas en un cofre hasta conseguir mi casa propia. ¡Uh! Y hay un montón de bloques de trigo aquí también. Me llevo toda esta comida gratis. ¡Una herrería! Abre en el cofre, por favor, otra diamante. ¡Ah! ¡Sale hierro! Y ahora tenemos un montón de comida gratis. También tengo 7 esmeraldas que conseguí. Y he escuchado que cambiaron a los aldeanos, pero no sé exactamente de qué manera. Dime que hay patatas por aquí. Ok, tenemos cultivos de patatas y zanahorias. Ok, entonces ahora mi plan es el siguiente. Tradear un montón con un aldeano flechero para conseguir esmeraldas. Y conseguir armadura de diamante tradeando con un aldeano herrero. Ahora la pregunta es, ¿eso seguirá sirviendo en esta versión? Tenemos el alto horno. Rompemos algo de grava para conseguir pedernal. Mesa de flechería, vean. Ahora aquí hay alguien que quiera chambear. No necesitamos granjeros en este pueblo. Oye, ¿qué? ¿Pero cómo sigues teniendo el sombrero? ¿Por qué nadie chambea aquí? ¿Qué es esto? Ok, tú chambeas. Y de cambio de palos nos da esmeraldas. Perfecto. Y ahora sí, momento de estalar madera. Ok, no tengo idea de qué acaba de pasar. Y tenemos un montón de esmeraldas. Excelente. ¿Por qué se tardan tanto en chambear? ¿Qué es esto? Creo que ya sé lo que tengo que hacer. Anteanos verdes. Hasta luego. Tú no, tú no, tú no. Sí que es tardado morirse en fuego, ¿eh? Ah, y ahora sí chambeas, ¿no? Ahora sí. Nadie viene nada aquí. Secreto de estado, ¿ok? Ok, para empezar, creo que quitaron el tradeo que te daba esmeraldas a cambio de un pedazo de armadura de hierro. Eso estoy teniendo mala suerte. Y al parecer sí que lo quitaron, ya que mil años después sigue apareciendo exactamente el mismo tradeo. Así que bueno, lo subimos de nivel gastándome todo mi hierro y carbón. Y apenas me da el tradeo de la armadura, ¿ok? Lo subimos de nivel y la pregunta es, ¿seguirá dando armadura de diamante? No, que el tradeo, una campana carísimo, ¿qué era eso? Aunque a cambio de una cubeta de lava me da una esmeralda, ¿eh? Ojo. Creo que eso va a ser más fácil, literalmente. Tan solo tenemos que bajar por aquí a la cueva. Picamos algo más de hierro. Picando, hero. Ahora sí. Y efectivamente armadura de diamante, pero ahora te pide unos cuantos diamantes a cambio de la armadura. No te la puedo creer. Ok, a ver, eso hace que esté más balanceado. Porque antes literalmente estabas consiguiendo diamantes a cambio de puras esmeraldas. Así que ahora no vale tanto la pena. Pero bueno, ya que estamos, vamos a conseguir las esmeraldas. ¿Acabo de duplicar un hacha de hierro? Un momento, un momento, un momento. ¿Qué acaba de pasar? Ok, esta versión tiene un bug raro cuando tiras un objeto sin querer. ¿Sabes qué? Lo voy a olvidar y aquí no hay nada. Ahora sí, tradeamos un montón de esmeraldas. Y ni siquiera puedo conseguir la armadura de diamante todavía. Porque me faltan diamantes. Así que, ¿sabes? Ya que comprobamos que no merece la pena tradear la armadura de diamante, vamos a ir de minería. Ahora sí, de aquí no me voy hasta conseguir el full diamante. Uh, un bioma de Deep Dark. A ver, puede ser que aquí haya más diamantes, pero también puede ser que sin querer sumone un guarden. Y justo se me cabran las antorchas, no te lo puedo creer. Por aquí, pura redstone. ¡Bien! Diamantes. Aunque espera, tengo una idea. Algo de caña y azúcar. Puedo hacer papel, libros, una librería y un atril. Para conseguir librerías infinitas de este aldeano. Y nada más me quedaban dos diamantes. Así que me alcanza perfecto para hacer la mesa de encantamientos. La colocamos aquí. ¡Bam! Junto con todas las librerías. Y ahora sí, encanto unos cuantos picos de hierro. Ah, claro, que soy nivel 26. Lo olvidé. Ok, si no mal recuerdo, en este cofre de aquí, efectivamente, había un pico con toque de seda. Entonces, mejor me llevo a las librerías así. Al fin que no se rompen en puros libros. Y ahora sí, regresamos al lugar de los diamantes. Aquí hay un montón de Skulk que puedo minar para conseguir experiencia. Menando Skulk. Uh, pero espero. Antes que nada, tengo que destruir ese catalizador de Skulk de... Fuera, fuera, fuera. ¡Y listo! ¿Qué es eso? Cambiaron la skin de los murciélagos. ¿Qué tal? Y listo. Conseguimos nivel 30. Colocamos las librerías, la mesa de encantamientos. Y vamos, por favor, que toque Fortuna 3. ¡Ah, casi! Vamos, segundo intento y... Toque de seda. No es lo que estamos buscando. Con el pico de diamante puede ser que haya más suerte. Vamos y... ¡Fortuna 3! ¡Bien! Y eficiencia 4. Ok. Lo tenemos. Y ahora picamos estos diamantes de aquí. Ahí no sirvió la fortuna. Tampoco sirvió la fortuna. ¿Qué clase de Fortuna 3 es esto? Muy lleno. Por lo menos conseguí un pico de hierro con toque de seda. Bueno, por lo menos funciona con el hierro. Vamos, por favor, Fortuna 3. ¡Bien! 4 de 1. Ok, ahora sí, ahora sí que sí. Esto es otra cosa. Y me puedo craftear ya la pechera de diamante y las botas. Así que los siguientes días estuve minando un montón de diamantes hasta que finalmente conseguí el full diamante. Creo que es buen momento de regresar a la nueva dungeon que encontramos al inicio. ¡Uh! Me dio un arco con poder 2. ¿O qué? A ver qué es este cofre de aquí. Cargas de viento. Y caída de pluma 3. ¿Por qué estaba así este cofre? Es que como me muero aquí... Yo es que flipo, yo es que flipo. Vaya porquería del lugar. Un diamante. Una tarta, un pastel y un bloque de hierro. ¿Qué? ¿Y esta? ¿Eso es todo? ¿Es en serio, Mujang? Antorchas y tuf. Vaya porquería. ¿Qué? Un pico de piedra usado. Un disco de música. Ah, se ha dado el bicho este. Ok, conseguí una de las barras estas de los bichos, como se diga. ¿Y esta cosa? ¿Cómo lo abro? ¡Uh! Espera. Ese spawner de ahí soltó una llave. ¿Es en serio? Ok, segundo intento. Ok, ¿qué es esta poción de ahí? Poción de Bad Omen. WTF. Ok, esto me va a servir para conseguir tótems. Pero no es lo que estoy buscando todavía. ¿Esto saltó un pollo en lugar de una llave o soy yo? Sí, solamente tengo dos, pero ¿qué? Ok, entonces, en teoría, si me tomo la botella esta, estos spawners de aquí se transforman. Ahora tienen el color este como azulito. Luego me mostraré el ki. Dios, parezco un orizo de tantas flechas. Ok, todos los demás spawners se reviven. No te lo puedo creer. Se me rompió el escudo. Vamos a craftecer otro rápido. ¡Uf! No puede ser. El efecto este hace que revivan los spawners y se conviertan de partículas azules. No, 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 no. Ok, me ha soltado una poción de fuerza. Y creo que este es el mejor momento para usarlo. No, 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 no. ¡Uf! Esos reflejos. ¿Qué? Acaba de exponer una flecha ahí. Pero otra vez, ¿cuántos enemigos hay aquí? ¿De dónde salen esos slimes? ¿Pero por qué? ¿Por qué slimes? ¿Qué es eso? Se me va a acabar la comida y todo. Ok, vamos rápido, por favor. Abre esto de aquí. Y ahora hay una probabilidad de que me suelte un ítem especial, que no fue el caso. No tengo nada de comida ya. Solamente esto de aquí que me soltaron. Vamos en esto de aquí. Que salga el ítem especial. Me tocó este diseño de armadura nuevo, pero no está el ítem especial para craftear el mazo. No te la puedo creer. Es que ya no tengo comida, me tengo que ir de aquí. Corre, corre, corre. Conseguí bastantes cosas en la dungeon. Diamantes, armadura de diamante. Incluso un disco de música nuevo. Ok, es de miedo. Quita eso, quita eso, fuera, fuera, fuera. Más esmeraldas. El diseño de armadura. 37 de estas cosas de viento que me permiten hacer un doble salto. Ok, ya solo tengo 31. Pero aún no he conseguido el ítem para poder craftear la nueva arma de Minecraft 1.21. O sea, el mazo. Pero claro, no puedo seguir en la dungeon si no tengo nada de comida. Así que, ¿sabes qué? Es momento de mejorar la zona de cultivos de la aldea. Haciendo. Pultivos. Y ahora justamente aquí voy a hacer una zona de cultivos mejorada. Y de todos los tipos de cultivos. Patatas, zanahorias y trigo. Y las semillas de betabel las tiramos. Porque seamos honestos, ¿quién cultiva esta cosa? Agarramos hueso, hacemos polvo de hueso. Y conseguimos un montón de patatas. Que de hecho lo bueno es que tengo esta asada con fortuna 3. Porque así me dan todavía más cultivos. Y listo, yo diría que ya con esto es suficiente. Cocinamos las patatas en el horno. Y listo, ya tenemos mucha comida otra vez. Ahora el problema es que me acabo de dar cuenta que mi armadura está a punto de romperse. Así que necesito encantarla con reparación. El único problema es que en esta versión es con un aldeano del bioma de pantano. Así que ahora simplemente toca encontrar un pantano. ¿Qué es esto, eh? Es el pantano más pequeño que he visto en mi vida. Y conseguir que un aldeano librero de aquí me traje de reparación. Solo que hay un pequeño problema. Por si no has visto, en los pantanos no hay aldeas. Así que tengo una idea. Hacemos un portal al nether aquí. Nos llevamos al portal que se generó en el nether. Nos vamos al techo del nether con un underpearl. Atravesamos la bedrock. Reconstruimos el portal aquí. Y si entramos, salimos por el pantano. Ahora justamente en las coordenadas donde está el portal de mi casa. Construimos otro portal. Y vean. Ahora podemos transportar a los aldeanos desde la aldea hasta el pantano. Mucho más rápido. Vamos a ver. Aldeanos. Suban por aquí al bote. Me pregunto si habrá algún aldeano que no tenga profesión. ¿Pero qué están haciendo ustedes en ese corral? Ok, perfecto. Me sirve. Vamos, súbete al bote. Vamos al aldeanito. Ven hacia acá. Y ahora nos llevamos a este aldeano de aquí por el nether. ¿Esto funcionará? Ok, no. Oh, fue solito el portal al nether. Qué buen servicio. Y ahora lo podemos llevar hasta el portal que va hacia el pantano. No, no, no. ¿Cómo hiciste eso? No, pero oye. Hacia el portal. Queda hacia el pantano. Hacia el portal. Y ahora tenemos un aldeano en el pantano. Y otro aldeano en el pantano. Y sí, ¿saben lo que eso significa? Tomo más prestadas un par de camas. Algo de comida. Se lo damos a los aldeanos. Y esperar a que hagan lo suyo. Ojo, y ahora en teoría... Espera un momento. ¿Qué? ¿Pero por qué el enano no salió con la skin del bioma de pantano? ¿Qué? Espera, me estás diciendo que hice todo esto para nada. Sí, pues parece ser que la única manera de conseguir un aldeano de pantano es conseguir que un aldeano zombie se expone en este bioma y luego curarlo. Hubiera sido bueno saberlo antes. Ok, entonces, cambio de planes. Necesitamos conseguir una poción de debilidad para curar al aldeano. ¿Y cómo se consiguen las pociones? Efectivamente, en una fortaleza. Ok, aquí tenemos uno. Ahora, ¿dónde está el spawner de blazes? Uh, dos diamantes. Bien, ahí está. ¿Por qué el camino está cubierto con el de rack? La fortaleza menos bugueada. Ya que estamos, vamos a conseguir bastantes varitas de blazes. Wow, eso estuvo cerca. Bien, y listo, suficiente. Ya que estamos, agarramos la verruga del inframundo. Y una plantilla de armadura. No, Creeper. No, uf. ¿Qué era ese timing? Bien, entonces, ahora con esto podemos craftear el estante para pociones. Hacemos algo de cristal para las botellas de cristal y... Hacemos el ojo de araña fermentado. Y por así conseguir la poción de debilidad. Un par de manzanitas doradas. Y listo. A esperar a que se genere un zombie aldeano del pantano y curarlo. Ok, no se generaron los aldeanos zombies en esta noche, pero... Pasó algo. Oh, pero... No, oye. Sin querer había un bloque aquí y un zombie saltó y infectó a todos los aldeanos. Pero bueno. De todas maneras, ni lo necesitaba estos de aquí. Oh, creo que por fin. Ahí está, efectivamente. Un aldeano zombie del pantano. Bien, lo tenemos. Y ahora simplemente esperar a que se cure. Bien, ahí está. No, zombie, no lo vuelvas a infectar. Y ahora en teoría, si colocamos un atril, debería darme el encantamiento de Mending. Igual creo que es una probabilidad bastante baja, así que es cosa de seguir intentando. Ok, entonces ahora en teoría si subo de nivel hasta aldeano, conseguimos... El libro de Mending, o sea, reparación. Excelente. Nos craftemos un yunque, se lo añadimos a la armadura. Aunque espérate, de todos los niveles de experiencia que tengo, podría encantarlo primero. Ok, protección 3. Otra vez protección 3. Respiración 3 y arrepibilidad 3. Protección 4. Y protección al fuego 4, ok. Me sirve. Ahora sí, le añadimos la reparación. También el pico, ya que estamos. Y el hacha. Y sabés, ahora que tengo un equipamiento bastante decente, voy a construir mi casa. Ahora sí que sí. Que siga en esta casa que tomé prestada de un aldeano. Primero que nada, destruimos esta de aquí. Y construimos el perímetro de la nueva base. Que de hecho, será mucho más grande de lo que yo había pensado. Así que esta casa de aquí también la destruimos. El terreno no está aplanado todavía. Y si intento hacerlo con esta pala sin encantar, me voy a tardar demasiado. Así que subimos de nivel picando un montón de skulk. Oh, espera, ¿por qué no estoy subiendo de nivel? Ah, claro, se está reparando mi armadura. Me había olvidado. Oh, diamantes. Genial, premio doble. Y listo. Ahora sí que sí estoy subiendo de nivel. Y ahí estamos, nivel 30. Encantamos la pala con fortuna 2 y eficiencia 4. Perfecto, aplanamos el terreno. El único problema es que ya me quedé sin troncos de madera. Y ni siquiera terminé de construir los pilares de la base. Así que, momento de talar madera. Talando madera. Ya que estamos, agarramos hojas también para decorar la casa. Si no mal recuerdo, yo había encantado un pico de hierro con toque de seda. Y esto me va a servir demasiado, ya que para las paredes de la base necesito ladrillos de piedra. Y con este pico me da la piedra tal cual para hacer los ladrillos. Sin necesidad de calentarlo. Así que llenamos todas las paredes del primer piso. Y sabes, me acabo de dar cuenta que esto no es simétrico porque sin querer aquí coloqué 4 bloques cuando deberían de ser 5. ¡Aaah! No te lo puedo creer. Ok, de aquí para acá movemos todos los pilares. Un bloque. Construyendo. Simétrico XD. Para decorar el exterior colocamos unas cuantas vallas. Escaleras por aquí. Unas cuantas hojas para decorar. Ahora todo el suelo del segundo piso lo hacemos con tablanos de madera. Y para alumbrar en la parte de aquí afuera colocamos un muro de piedra con un farolillo. Ahí está. ¡Oh! Una patrulla de pilager. De hecho creo que ahora suelta como la botella del efecto ese, ¿no? O sea, no te lo da luego luego. A ver. Y sí, efectivamente. Ok, este cambio está mucho mejor porque antes te daba el efecto y en cuanto te acercabas a una aldea, ya valiste. Pero ahora puedes elegir cuándo empezar la raid. Aunque sabes, aún no he terminado con la construcción de la casa. Así que dejaremos esto para después. Construcción. Épica. Ahora alrededor del balcón colocamos vallas. Ahora esta habitación de aquí será la sala de hornos. Me voy a hacer unos cuantos ahumadores. Altos hornos. Lo siguiente que necesitamos es iniciar una raid para conseguir tótems. Ya que la estructura de la casa está bastante terminada. Porque primero quiero conseguir armaduras y herramientas full netherite. Que veamos a aldeanos. ¿Qué haces en el techo de esa casa? Ahora para conseguir netherite necesitamos dos cosas. O TNT o camas. Y ya que todavía no tengo ninguna granja de creepers para la pólvora. Voy a subir de nivel hasta aldeanos a conseguir un montón de camas. También para tener más espacio nos crafteamos un enderchest. Ahora por favor dime que puedo picar esto con un pico de hierro con toque de seda. Bien, ok, sí que funciona. Guardamos aquí todas las camas. También vamos a necesitar pociones de resistencia al fuego. Ya que cuando minas netherite duele haber demasiada lava. Aunque me falta la crema de magma. Así que vamos a hacer un portal al nether en la parte de aquí. Y vamos a buscar magma cubes. Bien, aquí hay uno. Muerte. Muere magma cube. Hacemos las pociones de resistencia al fuego. Bien, pues ahora sí que sí. Vamos a minar netherite. ¿Qué? ¿Es en serio? Pero, ¿cuáles son las probabilidades? Primeros bloques de netherite. Y es una vena de tres encima. No, no. Es que esto parece falso. ¿Qué suerte es esa? No te lo puedo creer. Bien, capa 15. Vamos a comenzar a minar. Amigo, más netherite. Casi lo olvido. Tomamos poción de resistencia al fuego. Y lo bueno es que con el cuarzo puedo reparar el pico. Gracias a tener reparación. Cierto, también necesito conseguir el oro para craftear los lingotes de netherite. Ok, creo que ya miné un pasillo bastante grande. Así que vamos a comenzar con la explosión de cámaras. Ok, me había saltado uno de netherite. No te lo puedo creer. Y listo. Ya tenemos todo el ancient debris que necesitamos. Calentamos todo el ancient debris y el oro que tenemos. Crafteamos ocho lingotes de netherite. Y, ¡bam! Se lo añadimos al armado... ¡Oh, cierto! En esta versión necesitamos la mejora de netherite. ¡Ah, no te la puedo creer! Me olvidé. Así que momento de buscar uno. Ok, finalmente, un bastión. ¡Uh, eso es Piglin Brute! Ahora, ¿cómo puedo entrar sin que me maten los Piglin Brute? ¡Uh, y ahí tenemos a uno! Vamos, cubeta de lava. ¿Qué, todavía me pega? Es verdad, olvidé hacerme un casco de oro o algo para que no me ataquen los demás Piglins. Así que nos crafteamos uno. Vamos rápido, dime que está en este cofre de aquí. ¡Bien, lo tenemos! Y otro lingote de netherite también. Ya que estamos, no me llevo todos los bloques de oro. ¡Quítate slime! Velocidad de alma, dos. Ok. Una belleza. ¡Otra pala de diamante! Excelente, porque justamente la que tenía estaba a punto de romperse. Ok, ya tenemos la mejora de netherite. ¿Problema? Tan solo tenemos una. Y necesitamos ocho. Ahora, por suerte, podemos duplicarlas utilizando diamantes. Aunque necesitamos demasiados diamantes. Así que sí, momento de ir a minar. Y sabes, estaba pensando que quedaría bastante genial una entrada a una cueva justamente en la parte de aquí. Aunque me voy a tardar bastante más en picarla. Ok, de hecho, ¿sabes qué? Olvídala. Tan solo quiero conseguir diamante. Así que de momento voy a picarla de un bloque de ancho. Convertimos esto a netherite. Encantamos la pala con eficiencia 4. La convertimos a netherite. Y hacemos un yunque nuevo, que ya se rompió el otro. Encantamos el casco. Y vamos a prepararnos con pociones de fuerza, velocidad y vida. Y ahora sí, estamos preparados para iniciar la raid. Aunque espera, aldeanos, no se vayan a morir. Entren a sus casas, vamos. Bien, y ahí estamos. Ahora sí que sí. Tomamos la poción de Badome. Y la raid debería de empezar. ¿Por qué no empieza esto? Ok, se tiene que acabar el efecto. Ahora sí que sí. Ya arrancó la raid. Tomamos poción de fuerza, velocidad. Y están por aquí los Pillagers. Ok, quedan dos Pillagers, pero no veo dónde están. Si no me equivoco, con la campana puedo ver dónde están ubicados. ¿Qué? ¿Cómo llegaron ahí? ¿Otra vez aquí? ¿Y los Pillagers? Ah, que están debajo de la cueva esta. No te lo puedo creer. ¿Pero cuántos mobs hay aquí aparte de los Pillagers? No es justo, no es justo. ¿Qué es eso? Esos son los esqueletos. Ok, ahora salen brujas. Ok, sueltan un montón de redstone ahora las brujas, es verdad. Ok, ya tenemos los que nos sueltan los útems. Y sabes, fallé todas las flechas, así que... ¿Vamos? Bien, primer tótem. ¿Dónde están los últimos Pillagers? Pero, ¿qué demonios? ¿Cómo llegaron a mi casa? ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? ¿Otro tótem más? No, los Vexes. ¿Cómo hacen tanto daño? Pero... Ok, eso ya se está complicando bastante. Son demasiados Pillagers. No, 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 no. No, un Thor aquí. ¿Qué es eso? Ese Vexe tiene una espada con aspecto de fuego. No te la puedo creer. Oh, no, oh, no, no. Uf, ese estuvo muy cerca. Tenemos otro tótem más. Aún más tótem. ¿Cuántos Vexes? Yo me voy, yo me voy. No, me destruyeron los cultivos. No se hace. Muere el Ravajer. Uf, lo que sí es que estamos consiguiendo bastantes tótemes ya. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cuántos son? No, 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 no. Ah, si tan solo tuviera más flechas. Tengo una idea. Pero no destruyaste los cultivos. Ok, rápido, el día no flechero. Necesito flechas. ¿Qué? ¿No vendes flechas? ¿Pero qué clase del día no eres? Si lo subo de nivel. Por favor, por favor, por favor. Pero no vendes flechas. Bueno, veamos el lado bueno. Ya no tuve que recolectar yo mismo los cultivos. Otra vez aspecto de fuego. Otra vez. Uf, eso estuvo muy cerca. ¿Pero cuántos son? Otra vez. No, 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 no. Ya, dime qué es la última oleada, por favor. Bien, lo hicimos. No, qué veces. No, 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 no. ¿Pero cuántos son todavía? Me van a hacer gastar un tótem. No te lo puedo creer. No, 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 no. Y tenemos el efecto de héroe de la aldea. Y mira tú que no solamente conseguí tótem, sino que también bastantes sillas de montar. Y sabes, ya que estamos, le voy a agregar este libro de caída de pluma a mis botas. Y reparación a mi pala. Lo siguiente que necesitaríamos es conseguir craftear el mazo. La nueva arma de Minecraft 1.21. La cual tan solo se puede conseguir a través de una de las nuevas estructuras. Ya habíamos ido a una, solamente que no tuvimos suerte en conseguirlo. Así que vamos a buscar otro. Suelen aparecer en unas cuevas. Así que veamos si en esta de por aquí hay suerte. Ojo, estos bloques de aquí efectivamente lo encontramos. Ok, aquí hay otro. Pues este estaba debajo de la casa, casi casi. Llegó sin entender por qué la mayoría de los cofres no tienen nada, pero bueno. Bien, tenemos otra de estas lleves de aquí, así que veamos si hay suerte. Ok, otra poción de badómen. Y aquí, libre de reparación. Ok, nada mal. Pero necesitamos conseguir la cosa esa para craftear el mazo. Uy, esto del camino está mal aquí. What the fuck. Hay piedra ahí. Ok, ahora tengo entendido que si me tomo aquí la poción, los spawners se deberían de transformar efectivamente en la versión mejorada. Pero cuántos esqueletos hay aquí. Escuché una bola de fuego, acaso. ¿Hay un blaze aquí o qué es eso? Ah, que el spawner lanza bolas de fuego. ¿Qué? ¿Desde cuándo? Pero ¿qué? Me acaba de soltar dos patatas cocinadas el spawner. ¿Pero y la llave? ¿Qué? Uh, un diamante. Me la llevó. ¿Otra vez? ¿Qué es esto? ¿Cómo que patatas? Ah, pero ya había estado aquí. Ah, bueno, pero no importa, creo. Ah, ¿será que por eso sueltan patatas? Ah, no. What the fuck. Pero este me saltó otra llave. No tengo idea, pero me sirve. Uy, uy, cuántos monstruos hay aquí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué efecto tengo? Un zinc. ¿Y eso qué es? No, 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 me voy a morir. No, por favor, no, 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 no. Quiero gastar un tótem. Pechera de diamante tiene ese esqueleto. ¿Qué era eso? Pero cuánta vida quitan. Sino saltando y me pega una flecha. ¿Pero por qué? Esto da filetes. ¿Qué es eso? Escenario dorada. Más filetes. ¿Qué? Ok, supongo que es que la llave esta tiene una probabilidad muy baja. Uh, otra llave. Ok, que haya suerte. Por favor, por favor. Uh, creo que ya había abierto esta de aquí, ¿cierto? Ahora tengo dos llaves, pero me faltan los cosas esos para abrirla, claro. Creo que ya había abierto los de esta dungeon y no me deja. Uh, ¿y eso? Ok, nada, solo es como una decoración. Que parece Herobrine ahora que me pongo a pensar, pero bueno. Uh, una manzana de noche. Así que pasé días y días abriendo cajas en búsqueda del ítem para poder craftear el mazo. Consigui muy buenos ítems como diamantes, plantillas para armaduras y demás. Hasta que finalmente conseguí... ¡Bien, lo tenemos! Al fin. No tienen idea de cuánto tiempo me tardó a conseguir esta cosa. Y ahora crafteamos el mazo. Uh, me dieron otra hecha de diamante también. A ver esta cosa. Supone que entre más alto esté más daño hace. Ok, ¿desde cuándo subes escaleras? Vamos a ver. ¡Muere zombie! Ok, no lo digo. Así muere. Pero cuánto daño hace esto, ¿no? Veamos qué tal suena el nuevo disco de música. Uh, ok. Suena como unas campanas. Eh, no está mal, pero siendo honestos, no me gustó mucho. Y había conseguido un libro de Silk Touch y otro de Mending, así que me voy a hacer otro pico de diamante. Subimos de nivel, encantamos el pico con eficiencia 4. ¿Qué? ¿En serio? Ahora sí me sale Fortuna 3. ¡Bien! Ahora sí que sí. Eficiencia 4 y le añadimos toque de seda y reparación. Ahora este pico de hierro ya no lo necesitamos. Le añadimos un lingote de netherite. Y sabes, mi espada no le falta reparación, así que ya que estamos le voy a agregar también. Ahora me pregunto si puedo encantar el mazo. Uh, sí que puedo, what the fuck. Vamos a subir todavía más de nivel. Y encantamos el mazo con densidad 4. No tengo ni idea de qué es esto. Y de rampibilidad 3. A ver. Es como que hace un daño en área. Esto está muy genial. Ok, olvídalo. Lo acabo de googlear y resulta que incrementa el daño. Bueno, y ahora que tenemos el mazo, es momento de usarlo para derrotar a la dragona de Len. Tengo el polo de Blaze, pero me hacen falta las enderpearls. Así que tengo una idea. Vamos al nether. Buscamos un bioma de esos del bosque azul. Justamente como este de aquí. Y ahora conseguir las enderpearls. Uh, 3 enderpearls de una. Que tengo el encantamiento de saqueo en la espada. Esto será mucho más rápido de conseguir. Y listo, los tenemos. Y ahora la stronghold está justamente hacia acá. Vamos a ver, en teoría justamente aquí abajo. Aquí está la stronghold. Ahora, ¿dónde estará el portal a Len? Y aquí está. Perfecto. Entonces, ahora en teoría si hago una torre gigante y me lanzo con el mazo, debería de matar de un solo toque a la dragona de Len. No tengo idea de qué tan alto tengo que subir. Pero espero que ya con esto sea suficiente. Vamos, el dragón está bajando. Ok, allá voy. Por favor, que esto funcione. Que esto funcione. ¡Vamos! Uh, le hice un montón de daño. Ok, no lo mato de una todavía. Tendría que subir más. No, enderman, no te lo puedo creer. Me hace más daño los endermans que el dragón. A ver, también es que me faltaron de destruir dos cristales. Vamos a subir de nuevo. Tengo literalmente los máximos chunks posibles en Minecraft. Y apenas si alcanzo a ver si el dragón bajó. Ok, creo que esto ya bajo. Es mi oportunidad. Confío, confío, confío. Ok, no le pegué. ¿Por qué está subiendo aquí? ¿Por qué está subiendo aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Desde cuándo? ¿Por qué pasa? ¿Por qué nunca baja el dragón? Bien, ya era hora. ¡Vamos! ¡Uh, le quité un montón de vida! De un solo golpe, no te lo puedo creer. Claro, podría intentar subir más todavía. El problema es que... Ni siquiera veo si está el dragón o no. Así que... Igual creo que tengo que hacerle un poco de daño con el arco. Porque si no, nunca baja, literalmente. Ahí está, vamos, otra vez. ¡Muere! ¡Uh, está nada, está nada ya, literalmente! No, Enderman. ¿Cuándo te vi? ¿Cuándo te vi? ¿Cuándo te vi? Bien, lo hicimos. Prácticamente de tres golpes con esta cosa lo matamos. Y si hubiera subido hasta el límite de altura, la mataba de una. Pero claro, era muy difícil de saber cuándo. Nos llevamos el huevo del dragón. Oh, ¿cambiaron la pantalla esta de carga? O se volvió. ¡Bien, lo hicimos! Y si te ha gustado el video, suscríbete. Ya que si llegamos a un millón de suscriptores, me voy a convertir en VTuber.